Chicos antes de comenzar el video no olvidéis suscribiros tanto a este canal como a mis otros canales que encontraréis aquí abajo en la descripción Así que a que esperas, suscríbete Chicos antes de empezar el video os tengo que dar una noticia muy pero que muy importante vale Así que quiero que todo el mundo ahora mismo que me esté viendo que reviente el botón de likes y se suscriba ahora mismo vale Porque la noticia es que el especial de 2 millones vale chicos que para quien no lo sepa es una canción animada se acerca ya y muy pronto lo vamos a tener en el canal Era algo que os quería decir vale gente antes de empezar este video porque quería que sepáis que va a haber especial que va a estar muy pronto y ahora si chicos nada os dejo con el Chicos, chicos que hacemos aquí, pues ponen aquí arañas peligrosas Puede que hay algo reactiva No tengo una de la calle Cuidado, hay un cabeza duro Ten cuidado Cuidado Emily se murió Emily, no Venga en mi muerte Pero, ¿cómo ha podido pasar eso? Emily, ayuda Me acabe la araña Para, 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 a gusto Hay que intentar ¿Qué? Si Lyra tiene la llave verde Donde murió está la llave verde La llama azul está aquí La llama azul está aquí A ver Ay, no la vi, estoy acá al lado tuyo, ¿te mató? No, ¿cómo que te mató? No, pero Augusto está aquí Dale, cuidado, cuidado No, 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 este tiene cabeza araña Este tiene cabeza araña, no Cuidado, hay que hacer, Augusto Hay que hacer algo Augusto está muerto Ah, vale, Mary, le damos tú y yo Está bien frito Está salerno, Danny, conmigo, eh Que no, que no, que no Que nos apoyan desde el mundo Desde el más allá, vamos No tenemos ni idea, no pasamos del salón principal No puede ser Acabo de pisotear el cadáver de Augusto No, ¿cómo? Pobre Augusto Y encima bailó Bailaré sobre tu tumba Aquí hay un martillo, aquí hay un martillo Cuidado, cuidado Danny, yo tengo una llave naranja, ¿dónde va? Pero, pero, por ahí no es Ven a... Ah, ¿por dónde? Ven a... Pero si estabas todo el rato Mirá, ahí están los... Danny ¿Qué? Ahí está tu cadáver ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este monstruo, cabeza araña? Eh, le puedes llamar cabeza araña Cabeza araña Ay, cuidado Que solo se ha cambiado la cabeza Después tiene un cuerpo muy raro Cuidado, Meli Parece calamardo Buena esa, calamardo Viene No, no, no Se la carga Ay, ay, se fue ¿Se fue? ¿Se fue? Sí, sí, sí Para, 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 para Meli, ven Vete para la derecha ¿Qué? Ahí está, perfecto Listo, ya está A la derecha otra vez A la derecha otra vez Voy, voy, voy No, Meli, te estás siguiendo De ahí como sigue Meli va a morir Que no, que no, Meli ¡No! ¡Que me persiga a mí! ¡Que me persiga a mí! Ahí está la llave El cofre verde está enfrente tuyo Que me persiga a mí El cabezaraño Cabezaraño Cuidado, cuidado, cuidado Meli, está llegando El cofre naranja ¿Qué es esto? La llave plateada Meli, esa va en la entrada Donde me morí Ok, voy, voy Que me muero No te mueras, Daniel ¡Que me muero! ¡Ay, qué niña! ¡Qué mala decisión! ¡Que me persigue el hombre araña! Me tientas, me tientas Cuidado, Dani Pero, ¿qué es lo que alguien se lo lleve? ¡Que alguien se lo lleve! Estamos todos muertos ¿Quién crees que se lo lleve? Ahí está, ahí está Joder, que me persigue ¿Qué? ¡Qué pesado! Ahí está ¡Hala! ¡Vete, hombre araña! Mira, se va ¡Ahí Meli, Adrián! ¡Adrián, Adrián! ¡Adrián, por favor, Melina! ¡Cuidado, güey! ¡Para, no puedo! ¿Y qué hago con esto? ¡Te persigues, Melina! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Que me está persiguiendo a mí! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que no se mate! ¡La puerta azul! ¡La puerta azul está ahí! Vale, la llave de azul ¿Qué le pasa a Melina? El hombre araña mató a Melina ¡Me mató! ¡No! ¡El hombre araña es imposible que haya matado a Melina! ¡El hombre araña! ¡El hombre araña es imposible que haya matado a Melina! ¿Qué le ha pasado? ¡Sí, me mató! ¿Qué le ha pasado? ¿Se murió? ¡Cuidado, Dani, que me mató! ¿Pero cómo se va a matar si ni siquiera estaba? ¿Está aquí? ¡Ay, eso que estaba! ¡No me puse la cara! ¡Desubicado! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Y este es August! ¡Hola, August! ¡Dani! ¡Hola! ¿Ahora desapareció? ¿Dónde está la montaña? ¡Que no, que está aquí! ¡Es que está huyendo de mí! ¡Porque le tengo que dar al fire! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Y ahora? ¡Ahí está la solida, Dani! ¡Tírate por ahí! ¡Ah! ¡Se escondió! ¡Se había quedado... ¡Ah! ¡Se quedó otra! ¡Aprovechad! ¡Para, para! Sí, aprovechad que está muy claro Pero ¿y ahora qué tengo que hacer? Tenéis que ir a la puerta Así de cosillas Ahí había llaves ¿Por qué te fuiste a esa habitación? Bueno, porque agarré el dardo Y algo tenía que hacer Vale, ahora qué tengo que hacer Vale, con cuidado ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo fui? Andá a buscar Pero para el hombro No, si no, Meli había abierto la puerta Mira, este es Ronald McDonald's ¡Ey, no te desconcentres! ¡Ey, no te desconcentres! ¡Ey, no te desconcentres! Vale, voy para allá Ok ¿Y ahora qué hago? Fíjate, creo que ahí está la amarilla Y si está la amarilla Está justo ahí afuera ¿Vos decís? Derecho Voy para allá, voy para allá A ver Ahí, la amarilla Ahí está la amarilla Ok ¿Y ahora? ¡Ah, Dani! El cofre de al lado El cofre de al lado A la derecha A la derecha Voy para allá Esto no puede ser ¡El hombro de la niña está tuyo! ¡Que no! No, mentiroso Vale, esta es la llave naranja ¿Y ahora? Eso es rojo ¿Qué? El cofre ese de ahí adentro Vale ¿Y con esto puedo escapar? No lo sé Pero Dani Creo que estás bastante cerca Creo que sí Esa es la llave naranja Es la llave del escape Es la llave del escape ¡Voy a ser libre! ¡Vas a poder escaparte! ¡Voy a ser libre! Cuidado Vamos a tener cuidado Dale, Dani Ok Dani, ya estás libre Aquí está la cobren de la niña Dani, ¿pero qué estás haciendo? ¡No me pistes! Pero tranquila, Melina Que no pasa nada ¿Qué es? No estás muerta, ¿no? Sí, ya no sientes Eres un fantasma Eres un hombro Eres como casca Pero para Dani No entiendo ¿Quién estás haciendo la puerta, Dani? Se quedó bugueado Dani ¡Denbugearlo! ¿Salir? Se quedó re bugueado ¡El martillo! ¡Yo voy a hacer martillo! ¡No sé! Yo sé, yo sé ¿De dónde murió Nina? ¡Desbuguearlo! Que no lo voy a desbuguear Que voy a ganar Esta partida la he ganado Así cualquiera ¡Tramposo! ¿Dónde está el martillo? ¡Tramposo! ¡Dale, dale, dale! ¡Agarra el martillo! ¡Ahí está! ¡Dale el tramposo! ¡No te caí en el cofre! Porque Meli había abierto ese cofre Mirá si hay Estaba el dardo Estaba el dardo No, es que había un dardo No vale para nada el dardo Cuidado ¡Dani, Dani! ¡Tengo que salir a mí! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Dani, Dani! ¡Ya lo veo cadáveres! ¿Qué es esto? Pero al menos vos estás sobreviviendo, Dani Desde la ultratumba Te estamos diciendo Vos podés ¿Podés, sí? Sí, te lo estoy diciendo Voy a ganar ¡Dale, Dani! Voy a ganar Pero el hombro, Dani, ese ¿Qué haces? ¡Dani! ¡Dani! ¡Bien! 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 ¿Y qué pasa ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Jugamos de nuevo? ¡No! ¿Esto es este o qué? ¿Qué es esto? No lo sé Pero a mí no me gusta ese bicho, ¿eh? Yo te diría que te alejes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!